¿Cómo modificar la voz en KDLIFE? Es un efecto que está bien escondidito ahí. Vamos de una. Entonces, ya con el KDLIFE acá abierto, estoy acá con una pista, una pista acá de audio y de video. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces, yo voy a hacer acá un corte, porque voy a hacer dos efectos, ¿no? Yo hago un corte acá. Y ya. Entonces, selecciono ese trecho. Y yo tengo ya salvado ese efecto en mis favoritos. Se llama Huber Band Pitch, ¿vale? Entonces, ese mismo efecto, tú puedes buscar a cabo. Vendí acá en efectos de sonido. Y pone acá en Huber Band Pitch, ¿vale? Si yo soy yo que agregué en favoritos, porque después olvide así, churó. Entonces, ese efecto, tú selecciona. Y, automáticamente, ya está puesto ahí. Entonces, acá en Pitch Scale de voy a jugar ahí, ¿vale? Entonces, yo pongo un poco más que el 1.0. Así que queda así. ¿Cómo modificar la voz en caminar? Es un efecto. Y acá yo puedo seleccionar y jugar más para abajo. Bueno. Perfecto, ahí que está bien subordinado ahí, ¿vale? A ver. A ver. A mí me gusta ese efecto, pero... Está bueno ese efecto. Y yo pongo más abajo acá. Mira. Si tú forzas mucho, no sale bien. Vale. Entonces, así de sencillo. Eso es efecto de guitarra escondida. Y eso. Vale. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno. 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 Gracias.